A veces alguien que ve mi biblioteca pregunta si he leído todos esos libros y la respuesta siempre es la misma unos sí y otros no pero necesito que estén todos ahí una biblioteca es memoria compañía y proyecto de futuro aunque ese proyecto no llegue a completarse nunca una biblioteca amuebla una vida y la define raro es no advertir el corazón y la cabeza de un ser humano tras un repaso minucioso a los libros que tiene en casa o que no tiene por eso no me lamento por los que no llegaré a leer cumplen su función incluso quietos silenciosos alineados con sus títulos en los lomos puedo abrirlos ojearlos recorrerlos despacio meterlos en la mochila para un viaje y aunque muchos no llegue a leerlos jamás habrán cumplido su misión su noble cometido cuando comprendí que nunca leería todos los libros que ansiaba leer y acepté esa realidad con resignada melancolía cambió mi vida lectora se hizo más plena y madura del mismo modo que en la primera guerra que conocí asumir que yo también podía morir cambió mi forma de mirar el mundo los libros que nunca leeré me definen y me enriquecen tanto como los que he leído están ahí y ellos saben que lo sé si sobreviven al tiempo al fuego al agua al desastre a la estupidez humana un día serán de otro y lo serán gracias a mí que tuve el privilegio de rescatarlos de sus miles de naufragios y unirlos a mi vida Arturo Pérez Reverte los libros que nunca leeré Música 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 Música